¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete a Kitoons y deja que empiece la diversión sin fin! ¡Bienvenidos al Talent Show Especial Halloween! ¡Con todos ustedes, Nila, y su espectáculo de yoga style! ¡Hola! ¡Gracias! ¿Nila? ¡Estás en la final! ¡Terroríficamente relajante! ¡Qué paz tan misteriosa! ¡Raposo horroroso! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Felicidades! ¡Qué fuerte! ¡Has pasado a la siguiente fase! Namasté, amigos Lo has hecho muy bien Creo que voy a desmayarme ¡Ni que hubieses visto un fantasma, Nila! ¡Venga, chicas! ¡Reanimación! ¡Todos a soplar! ¿Habéis visto eso? ¡Jay Bean me ha guiñado el ojo! ¡Hola! ¡Somos las perritas más guays con pasión por los peinados! ¡Y juntas viviremos miles de aventuras! Big Pets, Big Pets, somos las Big Pets Y siempre juntas somos imparables ¡Nuevo pelazo que es elazo! ¡I love Big Pets! ¡Yay! El Crash de Mila La mejor música para Halloween es el pop que te quita el miedo No, ¿qué va? Es mejor la música disco Venga, ¿ya estáis otra vez? ¿Sientes mariposita? ¿Qué? Ya sé qué te pasa ¿No será que Jimmy te gustó un poquito? Para nada Dices eso solo porque tengo todos sus discos He ido a todos sus conciertos Y mi casita está llena de sus pósters ¿Por eso? ¿Y por qué te has desmayado cuando te ha guiñado el ojo? ¿Por qué? ¡Feliz Halloween! No, ¿qué va? Bueno, a lo mejor sí, lo confieso Pues como te vuelvas a desmayar en la final ahí arriba ¿Tú crees que eso puede pasar? ¡Ay, no! La fiesta de la final del Talent Show es esta noche Y Fabio aún no ha venido a recoger su disfraz ¿Y por qué no lo llamas? Le he llamado como cien veces, pero no lo coge Además, le he mandado un montón de mensajes y nada Igual está trabajando en una peluquería de gatitos Y por eso no contesta No lo sé Pero ahora mismo le lleno el móvil de calaveras y vampiros Para que me haga caso Que estamos en Halloween ¡Guanda! Con lo tranquila que soy Y ahora estoy de los nervios por culpa de JB No te preocupes tanto Pero Big Pitch, la final es dentro de unas horas Y tenemos que encontrar la forma de ayudarla A ver, pensemos Yo cuando actúo me imagino al jurado de la forma más divertida posible Y eso me relaja cantidad ¡Ya sé! Puedes imaginarte a JB con una nariz de payaso O con un sombrero gracioso O un JB Cupcake Buena idea Pues no No funciona Esto solo lo arreglan Fabio y Fabia Ya era hora Nila tiene la final esta noche Y necesita un nuevo peinado No hay problema Te prometo que estaré allí en cinco minutos ¡Hola, chicas! ¡Ya estoy aquí! Me dijiste cinco minutos Y has tardado una hora ¿Se puede saber qué estabas haciendo? Pues yo, eh, estaba liado con unas cosillas ¿Qué cosillas? Eh, oh, Nila, pareces triste ¿Qué te pasa? JB me gusta Pero poquito, eh Y me pongo nerviosa cuando lo veo Y me desmayo No me cuentes más Tú lo que necesitas es un look que te dé seguridad Confident Style ¡Mírate! Está claro que has nacido para ser una estrella Igual o más que JB Además, los famosos son gente normal como tú y como yo Nadie es mejor ni peor por ser famoso Con este look Color Boost ya he vuelto a ganar confianza Ahora a seguir ensayando para la final ¡Gracias! Bueno, ahora yo me tengo que ir a terminar mis cosillas ¿Otra vez? Esta noche es la fiesta con todas las ganadoras ¡Allí estaré! El disfraz que da más miedo es el de Mujer Pantera ¡Ja! Eso no te lo crees ni tú El disfraz más terrorífico es el de Dentista Que está basado en hechos reales El disfraz más terrorífico es de vosotros, pesados ¡Hola a todos! Y bienvenidos al mejor talento en el mundo A continuación, un fuerte aplauso para Nina, nuestra artista de yoga ¡Shh! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Guau! ¡Qué zen! Me recuerda mucho a la flor de loto Parece que se vaya a poner a flotar en cualquier momento ¡Increíble! Transmite paz y armonía Ya te digo, me estoy relajando mogollón ¡Me encanta! ¡Yo ya tengo claro mi voto! ¡Guau! ¡Qué movimientos! Una actuación de 10 ¡Bravo, Nila! ¡Eres la ganadora de tu categoría! Namasté ¡Qué estilazo, Nila! ¡Oh! ¿Habéis visto? ¡Me ha guiñado el ojo! ¡A mí! ¡Bien! ¡La ganadora! ¡Nila! ¡La mejor! ¡Ha ganado! ¡Felicidades, Nila! ¡Tu guiño de ojo se ha hecho viral! ¡Estabas súper tranquila! Y qué posturas, parecías hecha de chicle Namasté, chicas ¿Nos firmas un autógrafo, por favor, por favor? Nila y todas sus amigas, las Big Pets, han perseguido sus sueños Nunca se han rendido y han triunfado en el talent show tras mucho esfuerzo Pero sobre todo, siendo ellas mismas, así se hace, chicas ¡Oh! ¡Oh! Ahora me habéis asustado a mí ¿Crees que llegará a tiempo para la fiesta? Sí, seguro que sí Mi tío nunca se ha perdido una fiesta de Halloween ¿Eh? ¡Hola a todos! ¡Os presento la Belu Caravana! Ahora que las Big Pets son famosas, van a tener que asistir a muchísimos eventos ¡Nos vamos de gira con ellas! ¡Es preciosa! ¡Esto merece el sonero en redes! Ahora lo entiendo todo Por eso estabas tan ocupado los últimos días ¡Ah, claro! Quería daros una surprise Eres el mejor tío del mundo Vale, vale, sobrina preferida Pero no me abraces tan fuerte Que me vas a despeinar ¡Ja, ja, 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 ja! ¡I love the best! La voltereta giratoria Y ahora salto mortal hacia atrás ¿Qué es esto? ¡El Talent Show! Sería una buena oportunidad para volver a las competiciones de patinaje ¡Hola! Somos las perritas más guays con pasión por los peinados Y juntas viviremos miles de aventuras Big Pets, Big Pets, somos las Big Pets Siempre juntas somos imparables ¡Nuevo pelazo, que estilazo! ¡I love Big Pets! Talento sobre hielo A ver, concentración ¡Hielo! ¿Qué pasa con el hielo? Estaba pensando que sería estupendo hacer un peinado inspirado en el hielo ¡Ay! Me entra frío solo de pensarlo Bueno tío, nosotras nos vamos al Talent Show No te retrases, ¿vale? Hielo seco o hielo mojado Y con todos ustedes, nuestra presentadora favorita, Wanda ¡Hola a todos los perritos y perritas de Glam City! ¿Estáis preparados para los talentos de hoy? ¡Uf! ¡Qué frío hace! Menos mal que tengo mi té y... ¡Uy! ¿Tú también tienes frío? ¿Quieres un té? No, no es eso ¡Mmm! ¡Vas a participar! Por eso tiemblas Estás nerviosa Soy Fabia ¿Y tú quién eres? Yo soy Bianca Participo en la competición en la categoría de patinaje Y... Sí, estoy muy nerviosa Tranquila, seguro que te sale genial Es más complicado que eso, Fabia Yo era una gran patinadora Hasta que... ¿Ocurrió eso? ¿Qué es lo que ocurrió? Estaba compitiendo para poder participar en las Olimpiadas Caninas Y para impresionar a los jueces Hice una de las figuras más peligrosas del mundo del patinaje El salto mortal hacia atrás Pero... No coge suficiente impulso Me falta la fuerza Y... Adiós patinaje O sea, que desde ese día no has vuelto a patinar nunca más No, en competiciones Pero me encanta Es mi pasión Por eso cuando el otro día vi el póster del talent show Decidí que había llegado el momento de volver al escenario Pues vamos a romper el cielo Con la primera concursante ¡Uy! Es el momento Tienes que entrar Yo te animaré desde el público ¡Ánimo! No os haré esperar más ¡Aquí está... ¡Bianca! Vaya, parece que nuestra participante tarda en salir ¿Se habrá quedado congelada? ¡Vamos, Bianca! ¡Te están esperando! ¡Ya estamos de vuelta otra vez perritos y perritas! ¡Aquí está Bianca! Y ahora, ¿dónde encuentro yo hielo? ¡Ah! ¡Videollamada! ¡Hola! Y ahora me ha dado tu número ¡Soy su prima! ¡Ah! ¡Eres Ciara! Me han hablado mucho de ti Voy a ir de visita en breve Pero antes querría que me contases algunas cosillas ¡Claro! A ver, pregunta ¡Me he hecho una lista para que no se me olvide nada! ¡Ay, mamma mía! Tiene estilo Y su cara me suena de algo ¡Yo es la primera vez que la veo! ¡Vaya, me acordaría de esos movimientos tan elegantes! Seguro que me sale mal como hace años y se ríen de mí O peor Me hago daño Mejor abandono Hago como que me caigo y ya está ¡Me duele mucho! ¡Bianca! ¡Es grave! Para nada ¿Seguro? Sí, yo creo que deberíais verla en la gran final Eh, pero ¿qué dices? Que yo no quiero Es genial Sí Hemos decidido que... ¡Vas a pasar a la fase final! Sigo sin acordarme dónde la he visto ¿En la tele? ¿En un supermercado? Por fin voy a poder terminar mi gel ultracongelado permafrostos 1000 A esto solo le falta el toque de magia del escenario El hielo de la pista de patinaje es el mejor del mundo Una cucharita será suficiente para... ¡Mi pelo! ¿Ahora qué? ¡Pesa mucho! Si sigues dejando que el miedo te paralice Acabarás perdiendo tu pasión más grande Es una lástima Porque si patinar es tu sueño No deberías dejar de hacerlo ¡Eh! Ya sé quién eres Eres Bianca la patinadora Cuando era pequeñita seguía tu carrera Me encanta que hayas vuelto a la competición Gracias Pero yo no me veo muy segura Tengo miedo a fallar o hacerme daño otra vez Tengo una idea Créeme Aquí es donde me hicieron este peinado tan cool Este rosa es perfecto para ti Te voy a hacer un color bus que te va a encantar ¡Ice Skater Style! ¡Hala! Es chulísimo Pero... ¿Pero qué? Deja de lado el miedo Si nos pasamos el día pensando en lo que puede pasar Al final no hacemos nada Vas estupenda Tienes amigas que te apoyan Y... Recuerda lo más importante ¿Por qué empezaste a patinar? Porque soy feliz patinando Pues ahí lo tienes ¡El móvil! ¡Hola, Ciara! ¡Hola, Fabio! Solo llamaba para darte las gracias por tus consejos En unos días llegaré a Glam City ¿Qué te ha pasado en el pelo? Bueno, un problema con un nuevo gel A mí me pasó algo parecido en Alaska ¿Sabes qué sirve también para quitar el hielo? ¡Un picayelo! ¡Un besito, Fabio! ¡Un picayelo, eh! A ver dónde encuentro uno ¡Gracias por el consejo! ¡Lo aprobaré! ¡Bianca! 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 ¡Sí! ¡Bian! ¡Sí! ¡Vamos, Bianca! ¡Tú puedes! ¡Lo tienes, nena! ¡Claro que lo tienes! ¿Y qué? Talento Eres de nuestras ganadoras ¡Sí! ¡Alguien puede echarme un cable! ¡Se rompió! ¡Por fin he conseguido recuperar mi pelo! ¡Pero lo más importante, Bianca! ¡Lo has conseguido! Creo que Bianca puede usar tu gel para practicar, tío Fabio Seguro que puede hacer una pista de hielo ¡Ja, ja, ja! ¡I love the best! ¡Hola a todos! Hoy vamos a hablar de Alexia La nueva aspirante del talent show Que se ha animado a participar Gracias al impulso de sus inseparables amigas Y su talento para el graffiti ¡Alexia es la mejor! ¡Alexia es la mejor! Bueno, gracias Me están comentando Que tenemos conexión exclusiva con Alexia Dime, Alexia ¿Estás contenta de participar en el concurso más top Después de haber llenado tu ciudad de alegría y color? Vale Unas palabras llenas de sabiduría ¡Sí! ¿Devolvemos la conexión? ¡Hola! Somos las perritas más guays Con pasión por los peinados Y juntas viviremos miles de aventuras ¡Bip Peh! ¡Bip Peh! ¡Somos las Bip Peh! ¡Siempre juntas somos imparables! ¡Nuevo pelazo! ¡Qué estilazo! ¡I love Bip Peh! ¡La reina del graffiti! ¡Alexia! ¿No estás nerviosa? Vas a ser la primera de nosotras En participar en el talent show ¿Nerviosa? No será para tanto Acuérdate de mandar saluditos Y pedirle una foto a JD Y es tan tan perrona ¡Con cuidado! Confía en mí Tu pelo va a quedar súper cool Con mi nuevo look grafitero Vas a ser tan rompedora Como Madame Lala Uf, la que he liado Amiga, tengo que contarte una cosa Que todo el mundo me dice Que no debo contarte Pues no me lo cuentes Vale, está bien Te lo cuento Anoche tuve un sueño Aparecías tú Estabas feliz pintando Pero de pronto Aparecía una gran nube negra ¡Estela! Te dijimos que no contaras nada ¿Quieres asustarla? Tranquila Eso no me da miedo Además llevo haciendo grafitis Desde que era una cachorrita Nada me va a parar Así se habla ¡Viva Alexia! ¡Sí, viva! Gracias por los ánimos, amigas Espero que no pase nada ¡Buenos días, Glam City! No queda nada para que comience El único talent show Que decide lo que mola o no En Glam City Aquí tenemos el escenario Que es una pasada Y no olvidemos nuestro increíble Jurado de Celebrity La gente más guay del mundo mundial JB La sensación del pop adolescente ¡Hola a todos! ¿Cómo lo lleváis? ¿Merviosos por las nuevas actuaciones? Kelly Cherry La diva más graciosa y monola del momento ¡Os quiero, followers! ¡Mil kisses! Y por supuesto, Sabana Apasionada de rara Cuidadizo con ella Gracias, gracias Y ahora, por último Samira ¡Nuestra supernova latina! Nadie mueve las caderas perrunas como ella Berritma no miente Y ahora me voy Que esto está que arde Queridos y queridas La perrita Alexia Reina del graffiti ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Gracias! Anoche tuve un sueño Estabas feliz Pero de pronto Aparecía una gran nube negra Prueba terminada Yo creo que Alexia Se ha dejado el spray arcoiris en casa Pero a ver ¿Qué opinan nuestros jueces estrella? La verdad No sé Creía que el estilo de Alexia Era diferente ¿Lo veo un poco Apagado? Yo creo Que se ve algo de luz Entre toda esa oscuridad ¡Sí! ¡Eso mola! Estoy contigo, Sabana Me gustaría ver a la artista En su auténtico estilo ¡Pasas a la final! ¿Estáis de acuerdo? Sí, por mi ok ¡Súper! ¡Ánimo, Alexia! ¡Has pasado a la final! Ya, pero me puse nerviosa Veía nubes negras Y sombras por todas partes ¡Oh, pobrecita! ¿Ves, Estela? No tendrías que haberle dicho nada Sobre tu sueño Yo solo Tienes que dejar de creer en supersticiones ¡Es Alexia! Tu talento es lo único que importa ¡Eres una pipette! ¡Ah! Madre mía La que está cayendo de golpe A lo mejor eso era lo que quería decir El sueño de Estela Pues... A lo mejor No pasa nada, chicas Lo importante es que Alexia Ha pasado a la final Así que ahora mismo Vamos a hacerle Un pedazo de look Que le inspire Algo con muchos colores Para que vuelva a su estilo Positivo y alegre ¿Qué os parece? ¡Sí! ¡Sí! Bueno, si lo creéis así ¿Eh? ¿Qué ha pasado aquí? Todo está hecho un desastre Pero... Con color Tengo una idea ¡Confía en mí! Street Art Style Alexia, yo lo siento No quería que ese nubarrón te pillase por sorpresa Y estropeaste tu graffiti No tienes que disculparte de nada Estoy confundida Si te digo la verdad No he tenido ni un sueño que se haya cumplido Creo que soy muy intuitiva Pero eso no quiere decir que pueda adivinar el futuro Estela, tú no te das cuenta Pero tu verdadero poder es lo buena amiga que eres Aunque a veces no aciertes Siempre intentas ayudar No necesitamos magia si somos amigas ¡Somos las Big Pets! Alexia, gracias Tú sí que eres una buena amiga Siempre juntas Es muy guay ser una Big Pets Y ahora lista para la prueba final Nuestra gran artista del graffiti ¡Alexia! Y aquí mi homenaje a la amistad Que es la auténtica magia ¡Sublime! ¡Hola, mucho! Este sí que es el verdadero estilo de Alexia ¡Es lo más! ¡Felicidades, Alexia! Siempre has sido una artista Pero ahora eres una estrella Chicas, vamos a celebrar este momento especial con esta carta Te la he hecho especial para ti ¡Mira! ¡Este nubarrón me encanta! Cuidado que mañana tengo clase de yoga Ahora sí que conseguiré un peinado tan bonito como el graffiti de Alexia El color Boost es un look inimitable, tío Eso habrá que verlo ¡No, no quiero! ¡Ah, déjame! ¡No me hables ahora que estoy inspirado! ¡Guau! ¡Me lo quedo para siempre! Pero, tío, que ese look es el color Boost ¡Mi color Boost! ¿Tú te lo has copiado? ¡No! ¡Copiado no! Bueno, sí, un poquitín ¡Muy poquito! ¡Bastante! Pues creo que a nosotros también nos quedaría bien ¡I love you guys! ¡Buenos días, Glam City! Tenemos nueva sede para el talent show más famoso del mundo ¿Adivináis dónde? ¡Sí hay Glam City! ¿Listas para demostrar vuestro talento ante el jurado más exigente? ¡El talent show en Glam City! ¡Janeer, Sabana, Samira, Kelly, Jerry! ¡Tengo que contárselo a mis amigas! ¡Pongo luces! ¡Hola! ¡Somos las perritas más guays con pasión por los peinados! ¡Y juntas viviremos miles de aventuras! Big Pets, Big Pets ¡Somos las Big Pets! ¡Siempre juntas somos imparables! ¡Nuevo pelazo, que estilazo! ¡I love Big Pets! Luces, Cámara y Bollywood ¡Qué maravilla! Estas extensiones son el mejor invento Color absoluto, peso equilibrado, resistencia a nivel 10 ¡Sí! Aguantan el peso de un elefante sin despegarse ¡Colocaremos estas extensiones a la próxima clienta! ¡Seremos famosos! Bueno, mucho más famosos Quizás deberías leer las instrucciones antes Las instrucciones están sobrevaloradas Ya, bueno, no tengo tanta experiencia como tú, pero... Sobrina querida, yo te enseñaré Concéntrate con la extensión ¡Sé la extensión! ¡Cógela! En las instrucciones dice que son muy delicadas ¡Somos genios! ¡No necesitamos instrucciones! ¡A la zona de lavado! ¡Rápido! ¿El talent show en Glam City? ¿Sabana y Samira en Glam City? ¿Y Kelly, Cherry y J.B? Es nuestra oportunidad de demostrar lo buenas que somos ¿Y si lo meditamos y escuchamos el fluir de las olas? ¡Genial! La playa es el sitio perfecto para practicar nuestras habilidades ¡Señor! ¿Cómo vais, chicas? Yo estoy a tope Subiendo fotos Comentando Dando likes Estoy súper concentrada Será un graffiti brutal ¡Montonga! Con calma Concentración A ver, dejadme pensar Playlist para el talent show lista ¡Musicón! ¡Sí! ¿Eh? ¿Y esa música? ¡Wow! ¡Alucinante! Menudo talento tiene esta perrita ¡Tenemos que hablar con ella! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Derecha! ¡No, no, no! ¡Izquierda! ¡No, no! ¡Espera! ¡Estira! ¡Espera! ¡Oh! ¡Realmente es una extensión súper resistente! ¡Y súper delicada! ¡Se ha encrespado al moverla tanto! ¡Fabia! ¡Haz caso al experto! ¡Concentración! ¿Estás lista? ¡Gira, gira, gira! ¡Vale! ¡Salto, salto, salto! ¡Oh! ¡Qué chulo lo que haces! ¿Y esa música qué? ¡Me encanta! ¡Cómo te llamas! ¡Tienes que presentarte al talent show! ¡Si me dejas en dos segundos te hago famosa! ¡No se regalas! Yo soy Maya Yo tengo que irme ¡Encantada! ¿Ah? ¿Pero a dónde va? Igual nos ha podido la emoción y la hemos asustado Por cierto, ¿qué tipo de bailera es? Maya baila como en las pelis de Bollywood A veces bailan cientos de personas al mismo tiempo ¡La música es de la India! ¡Me encanta! ¿Pero por qué se habrá ido? Quizás nos hemos emocionado demasiado al conocerla y la hemos agobiado un poco Pues entonces hay que encontrar a Maya y disculparnos ¡Separémonos! Maya, es increíble Verla bailar es mágico ¡Hola, Maya! ¡Hola! Eh... ¡Adiós! ¿Maya? ¡Maya! ¡Espera! ¡Ah! ¡Un selfie estupendo! ¡Ah! ¡Ay! ¡Mi cabeza! Perdón ¿Eres tú? Sí, pero no puedo ¡Maya! ¡Espera! ¡Hola, Yeye! ¿Yee? ¿Estela? ¡Adiós! Estoy tan cansada ¡Maya! ¡La música con la que bailas es genial! ¡Con unos arreglos y buen ritmo tendrías un temazo para el talent show y... ¡Sí! ¡Te estaba buscando! ¡Nos encanta cómo bailas! ¡Y si hablamos tranquilamente un momento! ¿Nos vais a rendir nunca? Si hubiéramos hecho las cosas a mi modo, seguro que no estaríamos ahora así... ¡Oh, no! ¡Eso no! ¡Hay que leerse las instrucciones! ¡Siempre! Estamos así por tu culpa, tío Ahora mira, no podemos movernos y estamos... Tío, perdona, yo... Eh... Lo siento, no quería decir... No, no, si tienes toda la razón, debería haberme leído las instrucciones ¡Las lágrimas derriten el pegamento! ¡Por fin algo bueno! ¡Te quiero mucho! Siento mucho haberte gritado Lo sentimos, Maya, igual hemos sido algo pesadas Y un poco agobiantes ¿Pero bailas tan bien? Eh, yo... ¡Preséntate al talent show! Amigas, con calma... Es que no puedo presentarme al talent show ¿Por qué? Ay, lo siento, es que no bailo tan bien como pensáis ¿Estás de broma? ¡Si bailas súper bien! Mira el vídeo que te grabamos en la playa sin que te dieras cuenta Es que no lo entendéis No puedo bailar cuando hay gente delante Me siento muy observada Tenemos que hacer algo ¿Pero cómo podemos ayudarla? Deberíamos darle confianza Su problema es que se pone nerviosa Cuando nota que hay gente mirándola cuando baila, ¿no? Espera, creo que tengo una idea Para empezar ¡Vamos allá! ¡Por aquí! ¡Sorpresa! ¿Pero qué es todo esto? Te presentamos a tu público Para que practiques Lo hemos hecho entre todas ¡Te gusta! ¡Me encanta! ¡Venga, vamos allá! Y todavía queda una sorpresa más, Maya ¿Otra sorpresa? ¡Sí! Tus amigas nos han dicho lo especial que eres ¿En serio? ¡Por supuesto! Nos han pedido que te peinemos Para que puedas verte como ellas te ven Y lo que vamos a hacerte es el Super Look Glitter Twist ¿Estás preparada? ¡Vamos! ¡Dance Style! ¡Buenos días, Glam City! Sin duda, esta temporada será una de las mejores Que hemos vivido en el Talent Show Por el alto nivel de todas las participantes Maya, ¿estás lista para ser parte del Show? ¡Claro! Ser diferente y bailar diferente Es de lo mejor que hay en el mundo Bueno, y mis nuevas amigas ¡Vamos, Bip Pets! ¿Todas listas para brillar en el Talent Show? ¡Sí! ¡I love Bip Pets! No lo encuentro ¿Estás segura de que no lo has dejado en otro sitio? No estoy segura Está aquí, tiene que estar aquí ¿Cuántas maravillas hay en el mar? ¡Eh! ¡No podéis tirar basura en la playa! ¿Eh? ¿Qué es esto? A ver... ¡Oh, pobre Estrellita! No te preocupes, voy a liberarte Pero, ¿dónde está? ¿Dónde se ha ido? ¡Oh, no! Pero no te puedes quedar ahí Tú tienes que volver al mar ¡Hola! Somos las perritas más guays Con pasión por los peinados Y juntas viviremos miles de aventuras Bip Pets, Bip Pets Somos las Bip Pets Y siempre juntas Somos imparables ¡Nuevo pelazo! ¡Qué estilazo! ¡I love Bip Pets! Estela y la estrella ¡Oh, meditación! Hola, perdona que te moleste Me llamo Estela, por cierto ¡Ah! Hola Estela, soy Nila ¿En qué puedo ayudarte? Bueno, verás Es que tengo una estrella de mar Enredada en el pelo Y no puedo quitármela ¿Me podrías echar una patita? Estás muy nerviosa Lo primero que tienes que hacer Es relajarte Inspira Expira ¡Oh! Eres muy espiritual, ¿verdad? Pero también coqueta Porque meditabas sobre un peinado nuevo ¡Guau! Tienes poderes ¿Cómo sabes eso? Acabas de conocerme No son poderes Es solo intuición ¡Me encanta! Te tengo que presentar a mis amigas ¡Les vas a encantar! ¡Hola, amigas! Acabo de conocer a Estela Y necesita nuestra ayuda Para salvar a una estrella ¿Una perrinfluencer de Perri-Toc? ¿Una estrella mundial del skateboard? ¿Una estrella de cine? No, una estrella de mar ¿Eh? ¿De mar? ¡Ah! ¿Cómo es eso? Venid a la playa Y os lo explico ¡Oh! Mi horóscopo dice Que hoy conoceré a una estrella ¿Será del cine? ¿O será de la música pop? ¡Uy! ¡El coletero de Fabia! ¡Yara! ¡Oh! 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 Creo que me mareé De la emoción ¿Qué haces, Nila? Le pongo agua a la estrella Para que no se seque Y se ponga malita ¡Sí! Chateé con Taylor Y me dijo que está muy contenta Surfeando en Australia ¡Hola, amigas! Ella es Estela Y puede intuir Lo que pensáis Y cómo sois Probad Ella se entera de todo ¡Yo no! ¿Ah, sí? ¿En qué estoy pensando? Ah, pues ahora en tu amiga Taylor Que va a ganar muchos premios surfeando ¡Oh, sí! ¡Guau! ¿Y yo qué? ¿Lo adivinas? ¿Ah? Ah, en algo dulce ¡Un cupcake! ¡Tienes poderes! Si tuviera poderes Habría adivinado Que se me iba a pegar Una estrella de mar en el pelo ¿No crees? ¡Oye! Lo siento ¿De verdad crees que va a funcionar? ¡Claro que sí! Ya verás ¡Nada! No hay manera Me voy a tener que quedar Con esta estrella en el pelo Para siempre Estela, tengo una idea Los salvadores de tu pelo Se llaman Fabio y Fabia ¡Qué guapo, tío! Gracias Mi horóscopo dijo Que hoy conoceré a otra estrella ¡Qué bien! Entonces tendré que arreglarme yo también Por cierto ¿Has visto mi nuevo coletero? No lo encuentro por ningún sitio ¿El coletero? No No lo he visto ¿Dónde estará? Aquí es ¡Sin miedo! ¡Es súper divertido! ¡Vaya Fabio! ¿Qué has hecho? ¡Qué estirazo! ¡Oh! Me he peinado con mucho esmero Porque hoy tengo una cita con una estrella ¡Oh! ¡Sí, está estupendo! A mí me gustaría hacerme un look recogido Pero no encuentro mi coletero ¡Hola, amigas! ¡Hola, Kiara! Pues Estela seguro que lo averigua ¿Sabrías decirme dónde está mi coletero? Mmm... Pues... ¡Ajá! Deberías buscar donde Kiara guarda sus juguetes Eso no lo había pensado Fabia... A lo mejor se equivoca Seguro que se equivoca ¡Oh, gracias! Total look recogido hecho ¿Y por qué estás tan triste, Estela? Pues estaba en la playa y hacía un día magnífico Entonces fui a recoger una basura que habían dejado por ahí tirada Y apareció la estrella ¿La estrella? ¿Dónde? ¿Dónde? Se refiere a una estrella de mar ¿Eh? ¿Qué hace sus conciertos en el mar? ¿En la playa? ¿Cómo llevará el pelo? ¿Necesitará un producto especial para la arena? No, no, eso tampoco Una estrella de mar se le enredó en el pelo ¿Qué? Así que esa es la estrella de mi horóscopo Pero no te desanimes Vamos a liberarla para que pueda volver al mar ¡Hey! Misión salvar a la estrella Para liberar la estrella usaré este acondicionador de algas marinas Bermade Style Gracias amigos, no solo salvasteis mi pelo y a la estrellita, sino que lo mejorasteis ¡Me encanta este nuevo look! Y perdona, no quería chivarme Tranquila, solo es un coletero ¡Vamos a devolver a la estrellita al mar! ¡Sí! Ahora que ya no tienes mi coletero, tengo una sorpresa para ti Toma Kiara, el coletero… ¡Ah! ¡Ya sé dónde está! ¡Lo tiene Kiara! Tranquilo tío, no te preocupes por eso Por cierto, te ha quedado súper bien No conociste a una estrella, pero has salvado a una ¡Es cierto! ¡Soy un héroe! La estrellita estaba muy contenta por volver de nuevo al mar ¡Uy! Con tanta basura, otras estrellas de mar podrían quedar atrapadas Sí, vamos a recoger esto antes de que vuelva a pasar algo malo Aún no lo hemos encontrado Espera un momento, creo que me la dejé en casa ¿En serio, Lily? Mira qué desastre hemos hecho ¡Qué vergüenza! ¡Oh! Tengo una idea, recojamos nosotras también ¡Sí! ¡Hola, Big Pets! ¿Vais a ensuciar la playa de nuevo? Perdón, estábamos buscando algo, pero nos dimos cuenta de que Lily lo olvidó en casa Entonces os hemos visto limpiar y queremos ayudar Sois nuestro ejemplo, así que… Lo sentimos, ¿nos perdonáis? ¡Claro! Chicas, ¿sabéis qué? Yo también adivino cosas Las Big Pets van a tener una nueva incorporación ¡Estela! ¡Sí! ¡A la Big Pets! ¡Qué ganas de volver a ver a todas mis amigas y contarles mi descubrimiento! ¡Van a flipar! ¡Ay! ¡Me echaba de menos el olor a playa! Aunque… huele un poco a cupcake ¡Ah! ¡Claro! ¡Julie! ¡Baby Gigi! ¡Qué ganas tenía de verte! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Mmm! ¡El cupcake está buenísimo! Iba a traer más, pero se me han quemado Bueno, ¿cómo ha ido el verano? Yo he descubierto una… Espera, que tienen que venir todas o… Si no vas a tener que contar tu verano cuatro veces ¡Hola! ¡Alexia! ¿Cómo han ido las vacaciones, amiga? Han sido unas vacaciones geniales ¿Y vosotras qué tal? ¡Pues yo! ¡Chicas! ¡Qué ilusión! ¡Os necesitaba para mi ritmo! Solo falta que llegue Mila ¿Dónde estará? ¡Aquí! He llegado a la primera, pero estaba tan unida con la naturaleza que no me habéis visto ¡Sí! ¡Hola! Somos las perritas más guays con pasión por los peinados Y juntas viviremos miles de aventuras Big Pets, Big Pets, somos las Big Pets Siempre juntas somos imparables ¡Nuevo pelazo, que estilazo! ¡I love Big Pets! Vuelven las Big Pets Bueno, ya estamos todas Menos Taylor, que está en Australia surfeando para ser una estrella del deporte Pero ahora quería contaros algo que... Yo he estado en una quedada de influencers ¡Que has sido guau! ¿En serio? Yo he aprendido unas posturas nuevas de yoga que os las tengo que enseñar Yo he estado en una escuela de verano de pintura Y he aprendido un montón de técnicas nuevas ¡Guau! ¡Qué guay! ¿Y tú qué has hecho, Juliet? Pues yo tengo una sorpresa He descubierto una moda entre los humanos que nos podemos hacer nosotras Y que es lo más ¡Ay! Así no es Perdonad Mirad aquí, mirad qué brillos Esto es la tendencia del momento, del siglo, del glitter ¿Nos gustaría probarlo? Sí, bueno, no sé Glitter, eso es lo de los brillitos, ¿no? Sí, bueno, dicen que están muy a la moda Yo es que los brillitos los veo al más para un look de invierno Sí, claro, para disfrazarse de árbol de Navidad Hablando de Peinat, lo que podemos hacer ahora será nuestra peluquería favorita ¿Nos parece? ¡Sí! Vaya, pues a mí me encanta el glitter Voy a llevarme la revista para enseñársela a Fabi y Fabi a ver qué opinan ellos ¡Esperadme un momento, chicas! ¿Qué? Estás orgulloso, ¿eh? ¿Cómo no voy a estarlo? Este diploma te lo has ganado tú sola con tu esfuerzo Aún me acuerdo del día que entraste en esta peluquería y ya eres toda una peluquera titulada Parece que fue ayer Es que fue casi ayer, la verdad Da igual, este diploma hay que ponerlo en un lugar importante que se vea bien A ver, déjame pensar Espera, tenemos visita ¡Chicas! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Mis mejores clientas! ¡Qué alegría volver a veros a todas! ¡Que nos ahogan! ¡Ay, sí, perdonad! Bueno, ¿y qué? ¿Cómo han ido las vacaciones? ¡Contadme todo, todo! Yo estuve pinchando en un festival súper cool Y no os imagináis la cantidad de gente que había Y canté todo el tiempo ¿Y esa revista, Julia? Creo que repetí Nada, es de tendencias y vi una que me gustó mucho Y he pensado que igual a ti te gustaba Porque a mis amigas no les gusta mucho, la verdad Hmm, mira esto, tío A ver, esto es... ¡Guau! ¡Increíble! ¡Prodigioso! ¡El glitter es lo más de lo más! ¡Sí, de verdad! ¡A mí me encanta! ¿Qué es lo más? ¿El glitter? Pues claro, nos encantan los brillitos desde siempre Pero si yo os lo he dicho antes y no me apeléis... ¡Sí, los brillitos son lo más! ¡Yo quiero glitter! Pero dijiste que era para disfrazarte de... ¿Os gustaría que probáramos a haceros ese look? ¡Sí! ¡Yo prime! Bueno, bueno, eso habrá que verlo Con que un look de invierno, ¿verdad? Espera Hmm, aquí ha pasado algo y me lo vais a contar ahora Bueno, a lo mejor Juliet se ha enfadado por lo que hemos dicho del glitter Es que lo de los brillitos nos lo enseñó Juliet a nosotras antes Y no le hicimos mucho caso ¿Y eso? Si ahora sí que os gustan Pues porque lo ha dicho Fabio que es nuestro peluquero El mejor del mundo mundial Sí, pero Juliet es vuestra amiga Y está muy claro que la idea del look viene de ella Está muy mal esto que habéis hecho Tenéis razón Las Bitpets deberíamos apoyarnos las unas a las otras Hola Juliet, ¿qué haces? ¿Estás bien? Te has sido tan triste de la peluquería que nos has dejado muy preocupados Es que creo que a mis amigas ya no les importa mucho Sus amigas te están esperando y están muy tristes ¿De verdad? Pues claro, mira ¿Qué le tenéis que decir a vuestra amiga? Juliet, perdónanos por fin No sé qué nos ha pasado Nos hemos portado fatal contigo Juliet, eres la única que se merece este look Tú lo has descubierto Y además lo has compartido con todas nosotras Eres la mejor Bitpet ¿Nos perdonas? Pues claro, si sois mis mejores amigas Venga Juliet, vuelve la pelu Que vas a brillar Te voy a hacer el nuevo look Glitter Twist Glitter Style Oye, ¿no te parece que esto del glitter es tan, tan guay que podríamos, quiero decir, usarlo nosotros? ¿Para nuestras looks? No es mala idea, no Vamos allá Y ahora, para terminar... Oh, mi diploma Tío, eres el mejor Yo no sería nada sin ti Y sin nuestras Bitpets ¿Y qué decir de nuestros nuevos looks Glitter? ¡Son increíbles! ¡Me encantan! ¡Guau! ¿Pero qué es eso? Es Glitter, ¿no crees? ¡Me encanta! ¡Hala! ¡Cómo brilla! ¡Es deslumbrante! ¡Ay! ¡Necesito un veterinario pollo de espacarme! ¡Qué exagerada! ¡Esa perrita es lo más! ¡Es lo más! ¡Ay! ¡Es lo más! Gracias por ver el video.